¡Suscríbete al canal! 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 Sí amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me gusta, es más, le picamos, le picamos, esta escena tan bellísima, le picamos, esta escena tan bellísima, que se la cambia, el batimóvil y el río de la cama. Esa escena sí es muy épica, es mi escena favorita, se los repito. Así que, amigos, es más, el análisis a este, a este trailer tan bonito. Entonces, es más, el análisis al trailer de Black Adam, de Flash, y por supuesto, este de Batman, que voy a reaccionar. Ale, dice la liga de super mascotas, cuando termine de de grabar este, así que, nos vemos. Fue una película muy, muy loca, con muchas revelaciones, aunque creo que a muchos les dejó algo que decía, pero bueno, les voy a dar mi opinión próximamente en un próximo video. Y, adiós, amigos. Bye.